Mientras se debatía el presupuesto 2020, parlamentarios del Frente Amplio salieron de la sala para manifestar su preocupación por los decesos en medio de manifestaciones sociales. Los parlamentarios de oposición exigen la renuncia del general director de Carabineros, Mario Rosas. Hoy le estamos exigiendo al director general de Carabineros que renuncie, porque no garantiza el cumplimiento de los derechos humanos, tenemos el respeto a los derechos humanos de los manifestantes que en su mayoría están pacíficamente reclamando demandas ciudadanas que no han sido escuchadas por el presidente Piñera en una agenda de corto plazo. Habemos un grupo de diputados que hemos estado trabajando en un escrito, que hemos dicho que todavía no está listo, que estamos incorporando antecedentes, donde está el diputado Tomás Hirsch, donde hay diputados del Partido Comunista, del Partido Socialista, del Partido por la Democracia y miembros también de la bancada del Frente Amplio y hemos definido que la acusación la vamos a presentar la próxima semana con el escrito que va a incorporar los antecedentes de lo ocurrido hoy día en la región metropolitana y de lo que está pasando a lo largo del país. El día martes. El día martes. Esto tiene que parar. Esto tiene que parar. Los chilenos tienen el derecho de manifestarse y de protestar. Y el gobierno tiene que entender que la represión a la movilización y a la protesta, lo único que va a generar son más tragedias como esta. Nosotros como partido firmamos un protocolo el día de ayer por la paz y una nueva constitución. Pero la verdad es que el único que puede garantizar la paz es el gobierno, que tiene el control jerárquico de las policías. Por tanto, hacemos un llamado a que el gobierno cambie su conducción en relación a las policías, que permita que las personas se manifiesten, porque por más acuerdos que se firmen, las personas tienen el derecho a seguir manifestándonos si consideran que las cosas no han cambiado. Lo posible.